Cafetalero Motivaciones, impulsa el trabajo con personas con discapacidad a favor de la inclusión social, laboral y educativa de jóvenes y adultos a través de diversas acciones realizadas en las comunidades, es lo que conoceremos en voz del encargado de esta asociación en Voz es, jueves, 13 horas El canal de Morelos